¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en Lima Salvable Podcast. Yo soy Alejandra y estoy súper, súper contenta de hacer un episodio más. De hecho, estoy cumpliendo con mi meta de hacer un episodio, bueno, de lanzar un episodio a la semana. Estoy grabando estos episodios con anticipación para tenerlos y ir publicando uno a la semana. Los días de estreno, si es que no me siguen por Instagram, van a ser los días, bueno, son los días martes a las 7 de la noche. Así que espero que estén súper atentos a los siguientes episodios. Este episodio, de hecho, si me siguen en redes sociales van a ver que en un post voy a hablar sobre este tema también. Justamente, hoy estuve pensando sobre este tema, ¿no? El tema de la perfección en las redes sociales. Lo que la gente percibe en las redes sociales de nosotras, digamos, las generadoras de contenido o influenciadoras o como lo quieran decir. Y yo también como consumidora de redes sociales, cómo me he sentido en muchos momentos en estos años en las redes sociales, ¿no? Mucha gente recibe a veces comentarios o he recibido comentarios de personas cercanas que me han dicho Ay, la vida de Ale Chávez parece ser perfecta. Creo que de repente no me siguen hace mucho tiempo. Porque yo soy creo que una, no sé si una de las pocas, porque creo que cada vez se ve más esto en las redes sociales, de que he publicado todos los momentos así como de felicidad en mi vida, que es lo que normalmente ves en las redes, ¿no? Como que cuando alguien se compromete, cuando alguien se casa, cuando alguien tiene un hijo, cuando alguien no se termina en la universidad, cuando alguien como que logra algo feliz y como todo el mundo lo celebra y todo es felicidad. Antes no se ve, o sea, antes era todo perfección, ¿no? Todo era en estos momentos increíbles donde todos eran felices y todo era una maravilla. Y en realidad no se veía mucho de los problemas que la gente, que la gente normalmente tienen, ¿no? Y esto es algo que a mí como consumidor, como consumidor en redes sociales, fuera de generadora, generadora de contenido o influenciadora, unos años atrás tuve como, no sé si decirle un breakdown o una, un bajón, justamente porque yo constantemente estaba en las redes sociales, obviamente por tema también de trabajo, porque esto se volvió mi trabajo hace algunos años y sí me comparaba mucho con lo que veía en redes sociales. Hace algunos años la gente en redes sociales no publicaba mucho sobre las cosas difíciles que les pasaban en la vida y todo era, no sé, una vida de color de rosa sin problemas, que los viajes en primera clase, que las supercarteras, que como que la vida perfecta, ¿no? Las fotos perfectas, que los filtros, que todo el mundo era perfecto, ni un grano, ni un problema en su vida, que parecía que era un cuento, ¿no? Como que parecía una revista, o las redes sociales parecían revistas, y constantemente te parabas comparando con la vida de estas personas, bueno, de la gente que veías o seguías en redes sociales y decías, bueno, mi vida es aburrísima, ¿no? Esta chica o este chico se va de viaje todos los fines de semana, en primera clase, a unos eventos increíbles, este, a su que tiene las carteras, la última, este, se viste increíble, tiene como que la vida perfecta, ¿no? Y una K pasándola por situaciones complicadas, ¿no? Creo que en ese momento me pasó, que yo creo que estaba viviendo un problema, bueno, no, creo que no, estaba viviendo un bajón en mi vida porque me había dado mucho acné. De hecho, yo nunca en mi vida había tenido acné y me acuerdo que cuando yo dejé de tomar los anticonceptivos, en un momento de mi vida, me empecé a llenar la cara de acné, o sea, pero fuerte, fuerte. Y me salía, y me salía, y yo como nunca lo había pasado, la verdad que no sabía qué hacer. Y me daba un poco de vergüenza porque yo supuestamente una influenciadora o generadora de contenido, como lo quieran decir, de alimentación saludable, de estilo de vida saludable, deportista, que como saludable dentro de todo, no soy nada de, o sea, súper estricta ni nada, pero sí, llevaba una alimentación saludable y estaba llena de acné. Me iba al gimnasio y yo sentía que la gente me miraba, ya no sabía qué hacer con los granos, porque claro, cuando vas al gimnasio no te vas a maquillar para tapar los granos. Entonces, muchas veces sí, me ponía a veces hasta bloqueador con color para que no se me notara tanto porque ya era muy fuerte el acné que tuve, ¿no? Y en esos momentos lo oculté un tiempo, me acuerdo, en redes, salía en filtro hablando y no se me notaba. Y claro, llegó un punto que de verdad fue tan fuerte y no sabía cómo manejarlo, que un día simplemente, bueno, entre ayuda, creo que bueno, antes de ir donde la dermatóloga, me acuerdo que, me acuerdo que publiqué en redes sociales, que hace un tiempo estaba pasando por un proceso de acné súper difícil y creo que nunca había visto que alguien lo haga en redes. Después de un tiempo, varias de ahí empezaron a publicar, después de un tiempo porque sé que es muy común. En realidad el tema del acné es muy común, pero cuando te pasa a ti, tú sientes que eres la única con acné y que cuando alguien te habla, está mirándote todos los granos que tienes en la cara, ¿no? Porque así me sentía, porque sí, o sea, pasa, ¿no? Que normalmente tienes un brote de acné y la gente no, o sea, como que ves, empiezas a sentir que te están mirando los granos y como que, no sé, yo vi en redes sociales que todo el mundo tenía la piel perfecta y me paraba comparando y me comparaba mucho, mi piel era como, ¿cómo ya puedes tener la piel perfecta? Sin una mancha, sin un grano, sin nada, ¿yo por qué estoy llena de acné? Y fue súper difícil hasta que lo conté y un montón de personas me comentaron, me empezaron a escribir, a decirles que también habían pasado por un proceso de acné, que se les había pasado, que es súper común, que gracias por contarlo, que gracias por mostrarlo, que se sintieron como súper acompañadas. Y desde ahí yo también empecé a sentir que como que en redes sociales a veces yo había dejado un poquito de ser yo, desde esa vez me acuerdo que empecé a contar ya un poquito como que las situaciones que pasaba en mi vida, ¿no? Hablando de este punto específico del acné, creo que antes estaba muy preocupada, así como me comparaba, comparaba mi vida con la vida de las otras personas que seguía y veía en redes sociales, como que trataba de mostrar una vida que realmente no era, no sé si no era la mía, pero no era lo que yo quería mostrar, simplemente me dejaba llevar por una moda. Y yo no publicaba todo lo que me gustaba realmente compartir. Me acuerdo que en una época dejé de compartir frases motivadoras, que si me siguen en Instagram pueden saber que a mí me encantan las frases motivadoras. Así como me motivan a mí, me gusta motivar a las otras personas con estas frases que a veces encuentro y guardo y como que me motivan y me inspiran. Y dejé de hacerlo porque era como que, ay, nadie le da como bola, nadie le da pelota a mi post con frases. Entonces lo dejé de hacer. Me acuerdo que también en una época de repente le bajó un poquito a los posts de ejercicios porque también sentía que era como que, ay no, pero esto no es como que lo que está de moda o no es lo que a la gente le interese tanto, ¿no? Entonces me empezaba a enfocar en contenido que en verdad no era lo que yo era, que lo que a mí me gustaba. Y pasé por una etapa así, como que no mostré tanto lo que yo era como persona ni lo que a mí me gustaba. Me acuerdo que lo hablé con una compañera amiga, ¿cómo decirlo? Me junté, me acuerdo, con ella a conversar y le dije en verdad me siento abrumada porque me pasa esto, no estoy compartiéndolo. Y creo que ella también tuvo un momento así que trató de como salirse de las redes sociales y fue medio como que las dos nos sentimos identificadas. Me acuerdo de esa conversación perfectamente. Me relajé y como que ella me hizo entender una parte que a veces vivimos demasiado enfocados en lo que publicamos y en lo que no y que todo el tiempo estamos pensando en qué publicar y lo que no y compararnos. No nos damos como un espacio y, no sé, vivimos en este mundo como que no tan real, no sé. Y después de esa conversación yo empecé como a ser un poquito más yo. Y empecé a publicar lo que realmente me gustaba de nuevo, ¿no? Mis rutinas, mis frases motivadoras. Y me dejé de comparar tanto con la vida de estas, o sea, de las personas que publicaban su vida perfecta. Era como, bueno, o sea, yo voy a publicar mi vida tal cual. Y, bueno, me acuerdo que el primer, digamos, problema que publiqué fue en ese momento en el que estaba pasando por el problema del acné. Y sentí que ese fue en un momento donde hice mucho click con muchas, muchas personas en mi comunidad o con personas que vieron este post o no me acuerdo cómo lo compartí en historias o en el post y diciendo gracias por hablar este tema porque realmente nadie lo habla. Y no, claro, no es un tema lindo, no es lindo salir con tu cara llena de granos. Pero es algo real y es algo que muchas personas pasan y es algo que no se veía tanto en redes sociales en ese momento. Eso fueron hace muchos años atrás. Después siento que muchas personas han ido publicando también los diferentes momentos que han tenido también sobre el acné. Y eso es un punto, ¿no? Después que viví por el proceso de fertilidad, que también hablé en un episodio anterior, también me costó mucho contarlo en redes sociales porque tampoco veía que nadie publicaba sobre el tema de la fertilidad en redes sociales. Era como, o sea, soy la única que está pasando por un proceso así. O sea, ¿por qué no lo veo? Tipo, solamente veo anuncios de embarazo y soy gente teniendo bebés como si nada, como si no les costara nada. Y era lo único que veía. Había muchas, muy pocas personas que veía que realmente compartían su proceso de fertilidad o que les costó o que tuvieron una pérdida. Cosas que son totalmente normales y que son mucho más común de lo que parece. Me acuerdo que, claro, fue uno tras otro. O sea, me pasó lo del acné después de un tiempo. O creo que a la par me empezó a pasar con el tema de la fertilidad porque, bueno, fueron dos años y medio de búsqueda de embarazo. Pero creo que fue en ese momento que dejé de simplemente empezar a compartir lo que me nacía. Lo que, simplemente, lo que estaba viviendo en ese momento, no por más personal que era, me nacía compartirlo. Porque, bueno, lo de la fertilidad, porque ya lo conté en un episodio anterior, como que me ayudó a mí a normalizarlo. Lo mismo con el acné. Fue como una de las primeras cosas que compartí. Entonces, sí como que me sentí un poco rara compartiendo mi cara con acné, pero después me sentí más cómoda porque realmente la gente también lo pasaba. O sea, también había mucha gente que lo pasaba. Y empecé a, digamos que, dejar de que mi Instagram sea solamente un solo de perfección. Creo que mucha gente se puede abrumar con tanta perfección. Yo en un momento de mi vida me sentí abrumada, siendo yo una persona que trabaja con las redes sociales. No me imagino lo abrumadora que pueden llegar a ser en algún momento las redes. O sea, obviamente la gente solamente ve las cosas bonitas. Y desde ahí he ido, siento que he sido más yo. Yo no sé si, si, como que, si soy como, no, a ver. Ahora creo que la gente sí publica un poco más como las cosas difíciles que les pasan. Pero en ese momento, cuando yo empecé a hacerlo, no lo veía tanto. Y era como la perfección, como te vamos a llamar este episodio, de la perfección en las redes sociales, puede ser bastante abrumadora. Y un poquito de lo que yo quería, quiero simplemente ver y verificar que se esté grabando el audio, porque ya me pasó una vez que no se grabó y casi me muero. O sea, hablé 30 minutos y no se grabé. Perdónenme que soy primerice en esto. Ya, vamos, todo, ok, sigamos. Bueno, seguimos. Me acuerdo que justamente hace poquito me llegó un comentario como que, digamos, una persona cercana diciendo que la vida de Ale Chávez parece una maternidad perfecta. Y yo realmente no podía creer que alguien esté, que parezca algo así, ¿no? O sea, realmente yo ahorita en mi vida sí siento que estoy en un momento de mucha plenitud. Porque he pasado por diferentes situaciones antes de poder llegar a tener a mi bebé que creo que ahorita estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida. Y de repente se refleja así en las redes sociales, o sea, de repente porque estoy muy tranquila y muy feliz con mi vida ahorita. Pero mi vida no ha sido perfecta para nada. Y tampoco me estoy haciendo víctima porque yo no me siento una víctima de la vida para nada tampoco. Pero sí es verdad que yo no tengo una vida perfecta y no he tenido una vida perfecta. He pasado por muchas situaciones fuera del tema del acné, de la fertilidad, que fue durísima, que me tocó muy, muy dura, dos años y medio, de muchos, muchos tratamientos y búsquedas y negativos, etc. No sé, la muerte de mis dos papás, muchas situaciones complicadas en mi vida en general que yo no considero que mi vida es perfecta. Yo considero que mi vida es ni mala ni buena ni nada, es normal. Es una vida que, digamos, he tenido que pasar por muchas situaciones complicadas, pero también he pasado por situaciones buenas como ahorita. Ahorita estoy viviendo un momento de mi vida de mucha felicidad, plenitud. Tengo todo lo que en algún momento de repente soñé o luché. Trabajo de los 15 años. No sé, tengo la suerte de haberme casado con la persona perfecta para mí. Estoy súper contenta. Tenemos una súper relación. No es algo que tampoco publico tanto en mis redes, pero mi relación para mí no podría tener una mejor relación. O sea, es todo lo que yo en algún momento busqué. Tengo un hijo maravilloso que es un ángel. Bueno, espero que siga siendo así, pero no sé. Realmente es muy bueno, es muy tranquilo. No sé, es todo lo que en algún momento soñé, tal cual. O sea, realmente, pero creo que puede parecer muy perfecto, pero la vida de nadie es perfecta. Y creo que si te sientes abrumado en las redes sociales por ver la vida perfecta, entre comillas, de alguien, realmente creo que no, no, es que no, creo que la vida, o sea, yo considero que la vida de nadie es perfecta. O sea, tú no sabes todo lo que puede estar pasando esta persona y no lo publica en redes, o todo lo que pudo haber pasado para llegar en ese momento de su vida en el que está ahorita. Que podría ser un momento de su vida de mucha felicidad y plenitud. Porque por lo menos es lo que yo considero que ahorita es una etapa para mí, por lo menos, de mucha felicidad y plenitud. Estoy en ese momento de mi vida. Pero pasé por muchas situaciones complicadas antes de llegar a esta etapa. Y creo que es importante saber y estar conscientes de eso, ¿no? Como que nunca te compares, nunca compares tu vida con la vida de alguien en redes sociales. Porque no sabes por todo lo que puedes estar pasando, por todo lo que pudo haber pasado para lograr lo que tiene ahora. Y creo que tienes que realmente seguir a alguien que te inspire y te motive a ti a salir adelante, a, no sé, que te alegren tus días, ¿no? Creo que el tema de la comparación en redes es difícil, pero no hay que hacerlo. O sea, a mí me pasó, me pasó en algún momento de mi vida que me abrumaba mucho tanta perfección, que me abrumaba, no sé, porque nadie publicaba muchas como que situaciones complicadas. Y era como que a mí solamente me pasan situaciones difíciles, no entiendo. O sea, realmente, o sea, como que primero fue la muerte de mi mamá, después el problema del acné y el problema de la fertilidad. Fueron como muchas cosas seguidas que me pasaron. De hecho, no tuve una infancia fácil tampoco. Entonces, fueron como ya suficientes para mí, ¿no? Pero después entendí que realmente no, lo que se ve en redes sociales no es la vida de verdad. O sea, sí es la vida de verdad, pero no es todo en la vida de alguien. Y no me podía estar comparando con la gente, ¿no? Simplemente son etapas que tienen. Y hay momentos en los que las personas están en su máximo de felicidad y plenitud y lucharon mucho por tenerlo y lo tienen ahora y lo máximo que lo hayan logrado. Simplemente no te compares en esa etapa en la que está esta persona, ¿no? Y creo que eso es importante. Ya un poquito para terminar este capítulo, episodio. Creo que a mí me dejó como lección. Y ahora yo lo comparto para de repente las personas que están mucho tiempo en redes sociales y que de repente se pueden empezar a sentir así. Porque es muy fácil sentirse abrumado en las redes sociales. Hay mucha perfección, hay mucho... La verdad que la gente sale maquillada perfecto en viajes, en viajes en business, en cosas increíbles y tú en tu casa con tu vida rutinaria, ¿no? Es como... Pero no, o sea, realmente a veces es como... Solamente publican un 5% de su vida y tú realmente no sabes todo lo que pudo o está pasando esta persona, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de que no es todo lo que está... Todo lo que publica esta persona no es todo en su vida. Y que de repente solamente está mostrando el 5% que es el 5% bueno que tiene. Y que simplemente tratar de consumir cosas que a ti te inspiren y te motiven a ser mejor como persona. Y nada, eso es lo que yo hago ahora. Porque yo también como influenciadora o generador de contenido, consumo mucho en las redes sociales. También soy una consumidora de redes sociales. Entonces aprendí a simplemente tomármelo así. O sea, verlo y decir... ¡Ay, qué lindo! O sea, qué lindo que tenga, no sé, parece la vida perfecta, pero nunca sabes, ¿no? O sea, nunca sabes por todo lo que pudo haber pasado. O de repente sí, de repente tengo una vida sin tanta complicación, pero simplemente ya dejé de compararme tanto. Y creo que esa es una lección o aprendizaje que yo me gustaría dejarles a ustedes, ¿no? Que lo vean así. Que no se comparen. Que la perfección en redes sociales siempre va a estar ahí. Creo que cada vez menos, creo que cada vez la gente se muestra un poquito más tal cual son. Muestran un poquito las situaciones complicadas por las que pasan. Y eso me parece increíble para poder llegar a conectar más, a sentirnos todos un poquito más acompañados. Sobre todo con problemas tan difíciles y tan, no sé, tabú. Porque sí sigue siendo un poco tabú el tema de la fertilidad. Y nada, creo que cada vez, de alguna manera, las redes sociales van para mejor. Y ya estamos dejando un poquito de lado de la perfección, ¿no? Que era, creo que hace algunos años era solo perfección. Así que, bueno, espero que les haya gustado este capítulo, este episodio. Capítulo, episodio. Cuéntenme, por favor, siempre por mis redes sociales si les gustó. Y ya los espero en un siguiente episodio, el martes a las 7 p.m. Un beso grande y nos vemos. ¡Chao!